Por más miedo que tenga, no sale emoción Que tengo ahí en ese maldito lugar, cementerio Y tengo malas noticias A mi amigo Bumscar le salió algo del trabajo Y no va a poder acompañarme No me queda otra opción que tener que ir solo Porque Nicole se fue de México Bueno chicos, ya voy en camino al cementerio Amigos, llegué Ese es todo el cementerio Ya me encuentro en el cementerio Como pueden ver ahí atrás, dice Panteón Joco Chicos, no sé qué hacer, no sé qué hacer amigos Aparte la gente debe pensar que soy un loco Que venga a un cementerio a buscar una carta Sí Está la carta afuera de la puerta Tenebroso, ¿verdad? Y suerte que te traje de día Y hay como un mapa No entiendo nada Hay como una flecha, que supongo que es la entrada Y un camino, no hay Amigos, voy a entrar Se siente muy raro estar acá dentro, les juro Sí, 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 sí Sí, 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 sí Se aproxima un viaje, estate atento ¿Qué? Ya me voy de acá, ya me voy de acá Son las 3 y 54 de la mañana Les juro que ir a ese cementerio no fue una buena idea Chicos, mañana me voy para Colombia Cuando llegue al aeropuerto de Colombia Me voy a encontrar con una persona Cuyo nombre no sé Pero supuestamente esa persona va a ser con la cual todo esto continúe Amigos, nuevo día Son las 10 de la mañana Me encuentro en las oficinas de Google Y lamento mi cara de dormido Lo que pasa que el vlog de ayer lo terminé A las 3 de la mañana y estaba muerto O sea, literalmente dormí creo que 3 horas Y me vine a una reunión muy importante aquí En las oficinas de Google En este momento me encuentro con mi mochila Y con mi maleta Así es, nos vamos a Colombia Me voy a Colombia Y no me voy solo Ustedes vienen conmigo Tengo que admitirles, estoy muy pero muy ansioso Por esta nueva aventura Pero estoy más ansioso aún Sabiendo que me espera una persona La cual conozco Pero al mismo tiempo no sé quién es En el aeropuerto de Cartagena Creo que no les dije Pero Nicole se encuentra en Colombia en este momento Pero más adelante les contaré Estoy por llegar al aeropuerto Amigos, ya estoy en el aeropuerto Y ya me voy Qué emoción que tengo Qué emoción por afrontar esta nueva aventura Junto a ustedes Aeropuerto de Ciudad México Terminal 2 Ahí vamos Sigo sin creer que esté haciendo esto No puedo creerlo Tengo una ansiedad arriba mío Y acá es cuando puedo usar el meme Sé que estoy loco Pero chicos De esto se trata la vida De tener aventuras De afrontar los miedos O sea ¿Qué estoy haciendo? Miren Tipo Hola mamá Me estoy yendo a Colombia Mirá que divertido Pero lo que más ansioso aún estoy Es pensar Quién va a ser la persona Que va a estar en el aeropuerto Eso es algo que me está moviendo loco Bueno amigos Estoy a punto de despegar Espero que el avión no se caiga Y Colombia Ahí voy Al fin Colombia Mentira Estoy de escala en Panamá Quiero decirles una cosa Ustedes seguramente piensan Que como yo soy youtuber Y hablo así a la cámara Como wow 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 Piensan que soy una persona Que no tiene vergüenza Entonces cuando me ven en persona Luego piensan Que soy un ente Que soy una persona muy tímida Y si amigos La realidad es que si Soy una persona muy tímida Y es por esa razón Que me vine a este pasillo Que está como oculto En el aeropuerto Para que nadie me mire grabando Porque si yo Llego a sacar la cámara Ahí Y empiezo a bloguear Todo el mundo va a estar así Mirándome Porque estamos en 2019 Y la gente todavía no Se acostumbra a que bloguemos Aquí con la basura Hola ¿Todo bien? En fin Como les conté Estoy en Panamá Me gustaría que toda la gente de Panamá Que esté viendo este video Comenten abajo Soy de Panamá Y se den like Entre ustedes panameños En media hora Empiezo a embarcar Para irme finalmente a Colombia Y ahí sí Llego el momento definitivo De saber que es todo esto De conocer a la persona Con la cual me voy a encontrar En el aeropuerto de Colombia Cartagena Quiero abrir un paréntesis Seguramente Algunos de ustedes no saben Pero Nicole se encuentra En Colombia En este momento Siendo operada Más adelante Le haré más información Al respecto Y les contaré De qué se trata la operación Pero ahora no puedo decirles nada Igual seguramente La gente que la sigue En las redes sociales Sabe de qué hablo No vamos No vamos A un paso de Cartagena A un paso de la verdad Ustedes me ven todo feliz Todo emocionado Pero la realidad Es que tengo un miedo Adentro Que no lo estoy demostrando Colombia Estoy acá Parceros y parceras Estoy en Colombia Ahora sí Esta mierda se prendió Tengo que hacer migración Ahí Bienvenidos a Colombia Gracias Ya pasé migración Ahora toca levantar Mi maleta Y mi corazón No para de latar tanto Wow Qué sorpresa Encontré mi maleta En el piso Ahora sí Ha llegado el momento definitivo Estoy demasiado Demasiado Nervioso Ay, 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 ay Voy saliendo Voy saliendo Voy saliendo 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 En este preciso momento Hey, hey Esperen 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 ¿Qué? 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 ¿Qué hacías acá? ¿Qué hacías acá? ¿Qué hacías acá? El parcero ¿Qué quedaste acá? Me creció la barba y todo por tu culpa El parcero de Colombia Parcero Me puse rojo No, no, no No puedo creerlo ¿Qué hacías acá? O sea, decíme ¿Qué hacías acá en Colombia? ¿Qué fucking viniste? Cartagena, no Colombia Cartagena Aparte Vine a visitar a unos amigos ¿Y por qué estás esperando acá sentado? No entiendo nada Estoy esperando a que me recuega mi amigo ¿A que te recoja? ¿A que te recoja? No, no A que venga por mí Y a mí Wow, esto es demasiado épico Demasiado O sea, no puedo creerlo No caigo No caigo en razón Que estás acá Pero nosotros hablamos hace dos semanas Sí, por videollamada Para un vlog, ¿no? Sí ¿Pero por qué? O sea, usted no me ha dicho Que no venía a Colombia ¿Por qué? Larga historia Larga historia Larga historia No puedo creer Ustedes Derecho de México O sea, ustedes se dan cuenta Que esto es demasiado épico, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Pero, ¿dónde te casas ahora? ¿En qué lugar? ¿Un hotel o qué? Pues en la casa de un amigo Fue a... Pues yo me iba a un departamento Era por la playa Acerca de la playa ¿Conocés? Pues conozco más o menos O sea, que hay una zona Donde está la playa Y los hoteles Yo solo he venido una vez a Cartagena Además, ¿sabes qué? Nicole se... Nicole se... Se peró Y... ¿Sabes qué? Podemos ir a mi departamento Si querés ahora Ah, vamos ¡Vamos! Que me... Que me... Que te recoja Qué guapo, ¿eh? Qué guapo Mirá todo barbudo Cómo has crecido, ¿qué te pasó? Esto es demasiado épico Que lujas Mira, me me dejaron una carta, güagón No, 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 no No, 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 no Me dieron como que me iba a reencontrar con alguien, pero no ¿Y conmigo? Gran reencuentro, ¿verdad? Tantos lindos momentos Hoy decidí juntarlos para que continúen juntos esta aventura Gracias por ver el video